En el marco del mes de la hispanidad en la cual se celebra la conquista de América y en el año 2019, en el que desde el Ministerio de Educación y Ciencias dan énfasis a la importancia del arte, en las aulas, desde la Oficina de la Supervisión de Educación Artística de Itapúa, se ejecutará el proyecto denominado Primer Festival Artístico de Itapúa. Talento Itapúa es un proyecto que nace en la Supervisión de Educación Artística en este año 2019, en el marco del festejo del mes de la hispaneidad y también en el marco de que el Ministerio de Educación y Ciencias este año da un espacio importante al arte, la cultura y el deporte. Entonces, como lo dice el fin de la educación paraguaya, que busca afirmar la identidad de la nación y de sus culturas en la comprensión, la convivencia y la solidaridad entre las naciones en el actual proceso de integración regional, continental y mundial. Desde la Supervisión Pedagógica de Educación Artística vamos a realizar encuentros de instituciones educativas, ya sea públicas, subvencionadas, oficiales y privadas también, y cada uno en una fecha distinta según el nivel académico y estos encuentros serán de conocimiento de historia del Paraguay, también de danzas paraguayas, alegorías sobre situaciones y flagelos actuales, con mensajes que den a los niños y a los jóvenes, a la familia, también canto, música y declamación. Muy halagados por el hecho de ver a estos jóvenes estudiantes que van a tomar parte de esta muy buena iniciativa de la supervisión, y nosotros necesitamos como país cada vez más tener una base histórica, porque la historia es el sustento de nuestra identidad. Conociendo nuestra historia nosotros tenemos nuestra identidad y al tener identidad tenemos sentido de pertenencia. Uno de los objetivos de Talento Itapua es brindar espacio a niños y jóvenes para que puedan demostrar su conocimiento acerca de la historia, la cultura y el arte nacional, para así que desde los más chicos hasta los más grandes se vaya transmitiendo nuestra cultura paraguaya y para que tengamos ese sentido de pertenencia, como dijo el profe, hacia la cultura paraguaya. Brindar oportunidad a niños y jóvenes para que puedan demostrar sus habilidades y destrezas artísticas. El mencionado evento reunirá instituciones educativas del departamento de Itapua, de todos los niveles educativos, educación inicial, educación escolar básica, educación media, para así celebrar juntos el talento de la comunidad itapuense.